Tu verdad te hablas a la otra vez Habla si puedes, grita que sientes Dime a quien quieres, y te hace feliz Si no puedes escuchar, aunque insistas hablaré Si no quieres mírame, y tus ojos hablarán Tal vez sentirás, y el amor eras Hablarás y tu verdad te abraza